Hola a todas y a todos vamos a partir ya la presentación yo creo que la gran mayoría de aquí conocéis bien el proyecto así que si soy muy pesado sigo cosas que ya sabéis la podemos pasar más rápido y centrarnos en otras cosas la idea es igual que la charla sea dinámica o sea que podéis intervenir que podéis preguntarme que podamos resolver cualquier duda que haya durante el momento de la presentación igual luego podemos conversar pero por mi parte yo feliz de que me interrumpáis que podamos ver en cada momento cualquier duda que tengáis y resolverla en vez de seguir avanzando con esa duda lo primero algo bastante básico para muchos de vosotros pero igual prefiero comentarlo que es la supercomputación y que es un supercomputador cuando nosotros hablamos de un supercomputador normalmente estamos hablando de muchos computadores que son más chiquititos unidos entre sí de una manera especial y que colaboran para resolver un problema de manera conjunta eso es bastante importante porque aquí ya hay un concepto que voy a mencionar en esta slide y la siguiente y el concepto del paralelismo y normalmente cuando nosotros estamos en un supercomputador ese concepto va cobra realmente muchísima relevancia así que el software que nosotros utilizamos encima de esa infraestructura para sacar el máximo rendimiento normalmente siempre va a ser un software que es paralelo y para qué queremos un supercomputador normalmente lo vamos a querer para resolver tareas que de otra manera tardarían muchísimo tiempo en resolver es decir no sirve de nada si nosotros queremos hacer un estudio del clima del pronóstico del clima y queremos ver qué clima va a hacer la próxima semana en este instante no es que la simulación que estamos lanzando en este momento tarda un mes en obtener resultados es totalmente inútil esa simulación inservible ¿cómo? ¿va a ser una buena simulación? sí, por supuesto entonces normalmente en esas simulaciones donde el tiempo importa y en casi todas va a importar cuando realmente hablamos de volúmenes de tiempo muy grandes vamos a necesitar la supercomputación para poder atacar y resolver ese problema de manera eficiente y aquí el concepto de paralelismo es algo muy simple o sea con esta imagen es bastante simple pero igual aún así quería comentarlo de hecho estuve dudando si dejar esta slide o no y al final la agregué cuando nosotros estamos resolviendo un problema y tenemos una unidad de cómputo y tardamos un X tiempo en este caso pongamos 9 horas la idea es que cuando nosotros estamos resolviendo eso en un computador en un supercomputador la idea es poder dividir esa tarea en trozos pequeños esos trozos pequeños asignarlos cada uno a una unidad de cómputo y ojalá que si utilizamos n unidades de cómputo que el problema se resuelva en n veces menos de tiempo esa es como la idea principal de cuando nosotros estamos utilizando un supercomputador y queremos utilizarlo de manera paralela ahora bien no siempre el problema es descomponible también nos vamos a encontrar problemas que son secuenciales pero nos llegan muchísimos científicos que dicen oye necesitamos resolver este problema concreto y este problema concreto tarda a lo mejor solo 5 minutos cuando uno dice eso a lo mejor un supercomputador no es necesario para resolver ese problema pero si no tengo que resolver una instancia de ese problema sino que tengo que resolver un millón de instancias de ese problema o 10 millones de instancias de ese problema igualmente se requieren de este tipo de infraestructuras para poder resolverlo así que eso sería como explicar que es el paralelismo el ¿por qué la supercomputación es importante? algo que yo suelo decir en la supercomputación realmente lo requerimos para casi cualquier cosa el ejemplo que suelo poner es incluso un pañal el diseño de un pañal requiere supercomputación detrás porque requiere descubrir nuevos materiales para que sean más absorbentes y por otro lado necesita simular cómo los fluidos se pueden mover dentro del pañal así que es algo que uno diría no necesita supercomputación pero sí requiere supercomputación para hacer un pañal más eficiente entonces realmente los sectores el área en las que se puede aplicar la supercomputación son realmente muy variadas por un lado tenemos áreas que podrían ser ejemplos clásicos de supercomputación cambio climático cambio climático es uno de los ejemplos más normales que se ponen cuando uno habla de supercomputación realmente si no hubiera supercomputadores no se podría estudiar el cambio climático no por lo menos de la manera que se está haciendo actualmente descubrimiento de nuevos materiales lo mencionaba antes con el ejemplo de los pañal otro ejemplo clásico que también requiere muchas capacidades de cómputo de hecho si nosotros miramos y después lo vamos a ver las áreas que más utilizan el supercomputador nuestro normalmente vamos a encontrar los físicos y los químicos cuánticos entre los que más lo utilizan astronomía procesamiento de imágenes en grande escala grandes volúmenes necesitan capacidades de cómputo de alto rendimiento entonces al final y por supuesto esto también aplica en la industria o sea la industria petrolera por ejemplo invierte grandes cantidades de dinero en supercomputadores porque para ello hacer una perforación en el sitio correcto en vez de en un sitio equivocado es un ahorro de muchísimos millones de dólares entonces es importante que apliquen estas tecnologías para poder obtener un resultado mucho más preciso a nivel estratégico y eso es algo también muy importante comentar la supercomputación es súper relevante o sea casi todos los países hoy en día están invirtiendo en supercomputación Argentina compró ahora sin entrar en demasiados temas con Argentina pero compró ahora un supercomputador de 5 millones de dólares que lo echaron a andar hace bueno está no andando al 100% está andando como al 60% pero lo echaron a andar como un mes atrás o sea realmente están invirtiendo en esas capacidades ya digo México estaba comprando ahora un supercomputador de 22 millones de dólares entonces los distintos países van realmente invirtiendo en capacidades de supercomputación porque aportan una ventaja sobre el resto de países porque tener al final esta infraestructura para procesar los problemas que a ti realmente te interesan y no depender de un tercero es realmente muy potente si no por supuesto la idea es que sea dinámico esto para qué se usa el supercomputador tengo un slide más delante de eso así que vamos a verlo después pero muy buena pregunta así que cuando uno habla de un supercomputador lo normalmente lo que alguien piensa es eso muchas unidades de cómputo que están juntas las CPU pero también hay detalles que son importantes y uno de ellos es la red de interconexión es decir cuando se compra un supercomputador y eso a diferencia de cuando uno está lanzando en Amazon se tiene que preocupar de esos detalles es decir Amazon lo que se preocupa es de servir por ejemplo muchas unidades de cómputo Amazon o cualquier otro proveedor de la nube pero la red de interconexión especial de alta velocidad es muy cara entonces cuando uno invierte de manera local en este tipo de infraestructuras sí que piensa en eso y sí que invierte en una tecnología eficiente de comunicación lo mismo ocurre con el almacenamiento ¿esa red de eficiente de interconexión es local es de acá de la facultad o es que con Chile con las unidades dentro del computador es la red que se utiliza para unir todos los computadores que forman el supercomputador un supercomputador está formado de una gran cantidad de computadores y cómo se unen esos computadores entre sí es utilizando esta red especial para hacer cálculo ¿es distinto en la tecnología a lo que...? normalmente no invierte en este tipo de tecnologías que son muy caras o sea una topología de red 100% no bloqueante y con unos determinados detalles que haga que realmente sean eficientes las comunicaciones entre las distintas unidades de cómputo es demasiado caro no es negocio ¿qué hace Amazon cuando provee servicio? es otra tecnología no es que ellos tengan un súper 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 computador sirve para resolver otro tipo de problemas distintos o sea o poder atacar estos problemas pero no lo va a hacer de manera tan eficiente como lo hacemos nosotros efectivamente el acceso a disco también es otro tema súper importante el acceso a disco el acceso a disco que nosotros tenemos y ahora después lo mencionaré un disco bastante especial que es muy rápido de escribir y que también puede realizar múltiples escrituras de manera paralela ¿compartir memoria entre las distintas máquinas? normalmente lo que se hace cuando tú lanzas una tarea que ocupa distintas máquinas si por ejemplo pongamos un ejemplo más concreto tenemos una tarea que requiere por decir algo 200 gigas de memoria RAM y tenemos dos máquinas cada una de ellas con 100 gigas de memoria RAM yo puedo lanzar la tarea y dividir la memoria RAM de tal manera que 100 gigas vayan una máquina y 100 gigas vayan a otra todo eso va a depender de cómo esté hecho el modelo y cómo esté programado el modelo normalmente los programas los programas que te van a los modelos de programación que te van a permitir esos modelos de programación paralel un ejemplo claro que podría ser que te permitirá hacer eso y el más clásico es MPI normalmente un código MPI te va a poder hacer dividir dos tareas una tarea en dos máquinas y que esas máquinas se comuniquen de manera eficiente para resolver esa tarea de manera conjunta pero sobre todo es cómo está programado ese modelo un modelo no lo permite permite si tiene que dividir la memoria entre los dos como partes y si quiere como por las tareas tú tenés como 120, 120 240 como continuo eso requeriría una capa encima para poder hacer algo si lo normal en este tipo de infraestructura necesita ese modelo de programación que lo haga pero no puede hacer que tu programa vea la memoria de la otra máquina sin tener esa comunicación especial con una máquina con una memoria RAM grande eso sí es decir eso sí o sea si nosotros estamos hablando de una máquina dentro de una máquina sí que puede compartir memoria de hecho hay modelos de memoria compartida pero tenemos hasta 700 gigas teníamos de un teritato pero tenemos en 700 creo sí 768 gigas tenemos máquinas de 768 gigas claramente la diferencia de la memoria por cada computador habla por los bus en vez de como la red claro si lo haces en un computador hablas por el bus y lo haces todo directamente en el computador ahí sí que puedes utilizar toda la memoria del computador eso sí que lo vas a poder hacer y si vienes igual necesitas un lenguaje de programación en este caso se llama memoria compartida pero eso va dentro de una máquina y ese lenguaje te va a permitir utilizar todos los núcleos que tienes disponible en esa máquina con toda la memoria RAM que tienes disponible yo lo estaba enfocando en tu pregunta en el sentido de que no fuera suficiente la memoria RAM de una máquina y necesitaria parar máquinas por eso por eso mi respuesta primera arquitectura heterogénea lo que se ve normalmente en los supercomputadores a día de hoy no todo es CPU sino que también se requieren otra arquitectura para resolver otro tipo de tareas por ejemplo inteligencia artificial está muy ligado al uso de GPU de tarjetas gráficas entonces normalmente casi cualquier supercomputador que se compre hoy en día va a tener también tarjetas gráficas para poder resolver ese otro tipo de problemas o qué decir de computación cuántica la computación cuántica no va a sustituir la computación tradicional al final va a ser un coprocesador más para resolver determinados tipos de tareas Hablando de qué es el proyecto del RHPC bueno el proyecto del RHPC ya llevamos 13 años en operación partió en el año 2011 y básicamente porque surgió un proyecto de ANIT en aquel entonces Cónicid que básicamente determinó que había que se necesitaban grandes infraestructuras en Chile para atacar determinados tipos de problemas uno de ellos era la supercomputación en el área concreta de supercomputación se vio que había universidades facultades departamentos que no tenían capacidades locales o que las capacidades locales que tenían no eran suficientes para resolver sus problemas entonces de manera centralizada y de manera asociativa se decidió crear este proyecto postular como NLHPC para poder obtener estas capacidades y servirlas a toda la comunidad nacional siempre nació como un proyecto que atendía necesidades a nivel nacional actualmente hay 44 instituciones asociadas al proyecto prácticamente todas las universidades que hacen ciencia en el país están asociadas al proyecto y algo también importante es que está abierto absolutamente a cualquier investigador de Chile pertenezca a esas 44 instituciones o no de hecho también tenemos usuarios internacionales no solo que nos limitemos a Chile sino también a través de distintos convenios a través de la colaboración con distintas redes internacionales también damos acceso a otros países y también independiente o sea por un lado lo que acabo de decir es independiente la institución pero también independiente del área eso también es importante porque en algún momento los revisores internacionales que evaluaron el proyecto nos dijeron oye focalizarlo en algún área concreta está bien eso nos simplifica a nosotros la vida es más fácil mantener el supercomputador diseñar la solución pero en Chile no tiene sentido tener un supercomputador por área aunque haya un supercomputador ni siquiera tener varios supercomputadores para toda la área en el país la idea al final es tener un supercomputador para todo el país sí viene su propia infraestructura igual nosotros no indirectamente al final con los observatorios pero sí indirectamente a través de los investigadores que utilizan sus imágenes lanzan en el supercomputador perfecto perfecto oye y qué tan qué tan rentable en el sentido de costos que uno gasta en personas es tener un supercomputador más pequeño para cada departamento entre los observatorios porque uno cada vez es otro modelo de computador para alguna gente tengo concurso donde puedo comprar un computador chiquitito porque creo que me alcanza un computador chiquitito pero imagino que usted no apuesta en ese modelo justamente entonces es un modelo rentable es una es una muy buena pregunta y aquí nos podríamos yo creo y miro a Jaime nos podríamos tirar varias horas conversando este tema porque no es un tema menor pero en resumen voy a intentar sintetizar algunas ideas claves obviamente aquí hay un tema de economía en escala o sea obviamente cuando uno va a comprar un supercomputador no es lo mismo llegar con 200 millones que llegar con mil millones o que llegar con 10 mil millones obviamente el nivel de rebaja que uno obtiene es bastante mayor y sobre todo hay un tema hay una lista que es los 500 supercomputadores más potentes del mundo si uno da el salto de entrar en esa lista por el tema de marketing que supone para la marca hacer otro nivel de descuento mayor entonces realmente hay niveles de descuento que se manejan en las marcas que cuando uno realmente compra en escala obtiene una mejor solución ese sería un punto otro punto mantener un equipo o sea que voy a decir yo formar un equipo mantenerlo que realmente hay muy poca gente formada en HPC y que sepa administrar este tipo de infraestructuras en Chile entonces si ya estamos con un ecosistema de ingenieros que la verdad que cuesta conseguirlos que hay que formarlos que se tarda años en formar para que puedan operar este tipo de infraestructuras y quieres formar varios equipos no da el ecosistema de Chile no te va a dar para tener muchos equipos independientes que sean capaces de administrar este tipo de infraestructuras y que lo hagan de manera eficiente porque igual sí que pueden estar administrándolo pero otra cosa también es hacerlo de manera eficiente y ofrecer los recursos como se tienen que ofrecer así que eso no voy a seguir diciendo punto ahí porque me podía desviar mucho de la charla pero realmente es no hay soluciones locales tienden a estar apagadas mucho tiempo mucho tiempo 100% tenemos que crecer y de hecho después lo voy a comentar son 50% y más gente que lo use entonces cualquier cualquier solución local lo más probable es que no sea apagada sí infrautilizada es muy normal realmente eso es por desgracia pasa con demasiada frecuencia algo por lo que nosotros estamos luchando también mucho por lo menos aquí en Chile hay concursos que la computadora es muy pequeño tú piensas que la alcanza entonces claro esas cosas igual son súper importantes que las entendamos todos para tener la pregunta sí claro o sea normalmente lo que nosotros los perfiles que nosotros buscamos es un perfil que sepa mucho de Linux o sea una persona que al final tenga una muy buena base de Linux que normalmente dice oye no contrata gente de la Chile bueno si me viene alguien del Duox que sabe al final tiene más experiencia con Linux prefiero contratarle al del Duox o de cualquier otra institución o sea lo importante es que tenga muy buena base de Linux y a partir de ahí formarlo de manera específica en cómo administrar este tipo de infraestructuras porque normalmente no van a haber trabajado cuando nosotros yo todavía me acuerdo cuando cometíamos el error de la entrevista o incluso en el llamado poner tiene que saber de sistemas gestores de recursos nadie sabe en Chile eso o sea cuando poníamos eso la gente se asustaba y no postulaba porque dice oye ¿quién ha manejado SLAM o quién ha manejado un sistema de gestor de recursos? y no como usuario sino como administrador entonces te das cuenta quién ha trabajado antes con InfiniVan y conocer una topología InfiniVan entonces hay muchas cosas que realmente un ingeniero cuando llega al laboratorio jamás antes ha trabajado con eso y es la primera vez que se va a encontrar con ese tipo de infraestructura y vamos a tener que formarlo y nosotros asumimos que hay que formarlo y en algún momento pensábamos que la formación era un periodo más corto pero realmente la formación es un periodo largo mínimo un año pero mínimo o sea realmente la formación y dependiendo del área también que se esté formando el ingeniero porque dividimos en áreas lo cual obviamente hace que se especialicen más en esa área y que no tengan que aprender todo el ecosistema completo pero igual aún así estamos hablando de tiempos muy largos de un año mínimo por favor ¿hay algún modo o algún tipo de conversación que se entiende o sea absolutamente absolutamente muy buena pregunta la idea de nosotros obviamente nuestro objetivo principal es ciencia porque igual obviamente los fondos nos vienen de Anit pero más allá de eso es decir queremos hacer una repercusión y queremos que también o sea no creemos es parte de nuestro objetivo que las empresas puedan utilizar esta infraestructura conozcan los beneficios que aportan y por supuesto tener algún impacto en el tejido industrial en Chile eso sería cuanto mayor sea ese impacto mejor para nosotros así que en ese sentido tiene tiene totalmente sentido valga la redundancia que se acerquen a esas startups y que le podamos ofrecer esos recursos de esto puedo comentar Pedro mejor que yo porque hemos tenido varias reuniones con empresas últimamente que están interesadas en utilizar el supercomputador hay varias de ellas que ya llevan tiempo utilizándolo y ahora mismo incluso una startup se acercó a nosotros y nos dijo oye por favor ayudarnos a postular un Fondes para obtener fondos a ver si podemos hacerlo de manera conjunta por determinados motivos no pudimos hacerlo de manera conjunta pero por último le hacemos una carta de apoyo para decirle van a tener los recursos porque nosotros igual no interesa que usen los recursos aunque sea incluso de manera gratuita mientras que la startup está digamos formándose y una vez que termine ese Fondes ya hay que pasar a otra etapa de cobro pero por último ayudarle a que se potencie así que sin duda es por publicidad no porque yo creo que sea importante pero hay un modelo de negocio es decir ¿cómo siento financiado por a mí como tú la verdad no lo sé ¿se permite aquí porque es la empresa a ustedes a empresas cobrar ¿cómo hay modelo? muy buena pregunta también a ver primero partamos de la parte que para nosotros es la más importante la academia ¿cómo lo hacemos con la academia? ¿cobramos por el uso? hay algunos supercomputadores que cobran por el uso y tienen sus tarifas establecidas para la academia podríamos ir por ahí y es algo que se ha debatido en el comité científico en varias ocasiones ¿qué determinamos? que no vamos a cobrar por el uso por el siguiente motivo ¿qué ocurre con un investigador que acaba de terminar su Fondes Irregular y quiere lanzar una simulación? no puede lanzar porque no tiene falta para pagar nos obliga sí o sea Anid lo que nos dice a nosotros Anid es oye tenéis que conseguir fondos para cofinanciar esto porque entre otras cosas con la plata que nosotros tenemos Dani ni siquiera pagamos la operación o sea tenemos aportes del CMM tenemos aportes de la facultad y aparte aportes de los usuarios y gracias a eso conseguimos poder llevar el proyecto adelante porque es muy caro mucho más caro de la plata que nos dan así que los usuarios al final dan un aporte importante y lo que hemos conseguido a lo largo del tiempo es concienciarlo de que los investigadores cuando tienen proyectos han de hacer algún aporte voluntario al proyecto y ya cuando ellos hacen sus postulaciones al Fondes de Iniciación o al Fondes de Irregular depende de la etapa que esté el investigador nos incluyen dentro de la postulación y cuando reciben sus fondos por supuesto no hacen aportes anuales por el uso que están haciendo del clúster ahora explicaré un poquito más de los aportes en unos slides que están más adelante pero sí sin duda alguna eso es necesario luego la industria tenemos un modelo de negocio con la industria tenemos las tarifas bien establecidas ahí Pedro cuando nos llega a alguna industria solicitando el acceso enseguida le manda el correo con todas las tarifas de almacenamiento de uso de CPU de uso de CPU con prioridad de uso con CPU en exclusividad y dependiendo de lo que necesiten tiene un valor u otro yo quiero correr un problema y estoy en otra región como por qué me conviene hacerlo acá y no en una nube o sea como porque igual ahí va a haber como traslado de información a diferencia de si yo estoy acá yo entiendo que acá es como solo win-win correrlo acá pues estoy porque igual hay como cierta pérdida en el vecino o no vale justamente ahí esta slide yo creo que responde bastante bien a esa pregunta así que no sé si antes de pasar a la respuesta a esa pregunta porque Pedro no sé si quería decir algo de la facturación ha pasado muchas veces que el instituto académico los proyectos de evolución su propuesta a la profesión de los estudiantes nos quiere pasar a hacer un contrato de pago justamente para tener el proceso de la academia nos pasa mucho de los últimos dos años pasaba la gente porque un usuario de academia muta a un usuario de lingüística hay un interés y el interés está permeando a la industria que no nos formó se está acoplando algún sonido yo también creo que algo más general no solo para el CEDE pero para todos las divisiones del CEDE que ofrece algún tipo de servicio es cómo valorar ese servicio porque uno puede no cobrarlo pero dejarlo visible también te permite muchas veces el contraparte de un proyecto y hay veces como que uno pierde el trabajo es un bad-bad porque alguien hizo algo pues no lo visualiza como un monto y eso después no es que quiera cobrarlo pero después se podría usarlo como por otro parte de un proyecto y no se usa tampoco como un precio precioso yo sé que usted lo hace porque cuando uno hace el cálculo le aparece como usted gastó tanto en el cobre pero es una práctica súper buena aunque no lo cobren efectivamente cuando uno lleva 12 meses utilizándolo las cuentas duran 12 meses entonces cuando acaba el periodo de una cuenta llega un correo que dice ha ocupado tanta hora y esto es el costo que tendría en la industria espectacular y volviendo a la pregunta de Sofía de hecho está solucionando el tema de la cúpula de sonidos justo ahora pero parece que ahora va bien mejor a ver un usuario se conoce desde cualquier parte del mundo a internet a través de los nodos de acceso después sigo con esto para ir y responder tu pregunta más directo no importa de dónde esté esa persona y realmente la mayoría de las simulaciones que se lanzan en nuestro supercomputador requieren muy pocos movimientos a través de la red básicamente te requiere una conexión estable normalmente las entradas del modelo o son pequeñas o incluso las descargas directamente te conectan en el supercomputador y una vez que estás conectado aquí hacen las descargas en internet pero sin pasar por ti porque normalmente vas a necesitar datos que están en la red que están en cualquier otra universidad y te lo descargas directamente entonces donde esté ubicado físicamente el supercomputador que tú estás ocupando no es normalmente un motivo o un beneficio que tú tengas o sea realmente yo diría que en el 99,9% de nuestro usuario los datos que necesitan mover son casi nulos y el 1% que tiene que mover muchos datos igualmente la red que nosotros disponemos es rápida porque igual estamos conectados a RE1 con RE1 y la conectividad que hay entre universidades es tan rápida que no debiera ser un motivo de afectación de hecho nosotros en algún momento cuando hemos discutido oye podríamos tener el supercomputador en otra parte distinta a Santiago si cumple ciertas condiciones sí pero normalmente mientras que esté bien conectado no importa y no va a afectar de manera negativa al usuario así que o sea qué cosas podía hacer en la nube y qué cosas no porque vale o sea es porque claro nosotros no vamos a ser especialistas en supercomputador ninguno de los de acá o sea bueno algunos de los que sigan los talleres digamos pero pero para nosotros igual es importante entender cuál es la diferencia entre porque la gente te podría decir yo pero ¿por qué no usan Amazon Web Services? Amazon igual tiene lo físico no 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 cuéntanos un poquito la diferencia entre ustedes y Amazon porque uno no sé si lo explico vos podés decir ¿para qué hay tantas cuestiones si ocupen Amazon? yo puedo no Jaime tal vez podríamos hacer circular un artículo que dice un artículo de hace como tres años ¿no? que dice que está más bien enfocado a las empresas pero funciona para la universidad si usted quiere no usar la nube está loco si no quiere usar la nube también está loco ¿por qué? porque son dos dos reclusiones distintas de un problema que pueden ver varias partes normalmente el desarrollo el desarrollo de una solución o una aplicación se hace en el tipo de cómputo con la gran cantidad de horas de cómputo que analicen pero la solución final que va a involucrar muchos usuarios son pequeñas cantidades de cómputo para resolver el problema del usuario y que está en el mundo entero entonces ¿qué es lo que necesitas? un servicio que te atienda al mundo entero y que te dé soluciones de pequeñas cantidades de cómputo muy rápido que no tengas que esperar eso solo lo puede ofrecer la nube o sea nosotros lo podríamos ofrecer por ejemplo en Alerte el desarrollo de Alerte está completo en un super cómputo pero tiene unidades de Amazon Amazon pasa unidades para porque alguien en China necesita conectarse muy rápido no puede esperar 3-4 horas para una observación pero necesita una cantidad de cómputo muy pequeña entonces esta nube es ideal tienes que complementar las dos las dos coexisten y Amazon no te ofrece super cómputo porque es súper caro después vamos a ver probablemente una transparencia que te dice Amazon te cobra por super cómputo algo así como un millón de dólares por millón de horas o sea un dólar la hora Amazon tiene supercomputadoras está claro y nosotros tuvimos un acuerdo con Amazon por un millón y tanto de dólares y la factura que nos llegó era un millón y tanto de dólares por un millón y tanto de dólares y no es que nos estuvieran cobrando precio de lista es el precio nosotros ofrecemos 45 millones de horas de cómputo al año 45 millones de dólares que el Estado le cuesta mil millones de pesos o sea un millón de dólares entonces esa es la escala 1.40 existen no sé que no es lo que se dice el computador pero soluciones que haya dado proyectos alojados alojadas ahí como software y que lo que hagan remotamente porque voy a hablar de FK hay varios ahora el uso industrial muchos grupos de investigación claro pero a lo largo de Chile y es nuestra tarea bueno en el caso de CMM entendemos bien cómo funciona pero es nuestra tarea descubrir que alguien que está en la audiencia X está haciendo un proyecto industrial más que un proyecto de investigación y le sugerimos que tiene que pagar porque es otro el beneficio ahora el cobro es muy bajo una cosa que si hay una compañía un negocio si hay una compañía que entrece soluciones adicionales y si supiera que está el computador acá no podría decir ¿sabes qué? el software es muy lenta o sea se hace como tripartita es totalmente factible hacerlo o sea realmente la empresa podría instalar su software correr sus modelos aquí y vender los servicios de hecho eso ya lo hacen o sea ya tenemos empresas que sus modelos corren despacio en sus computadores y deciden correrlo en el supercomputador o sea eso ya es una realidad pero eso es para proyectos que requieren pero que si no se te es nube claro lo que pasa es que normalmente tú compras un software o sea alguien que quiere dar una solución con con software que es un carro no incluyen el precio de la solución o cuando tú desapoyas una solución deberías incluir el precio del software y después le cobras por el uso marginal es lo que ayer ocurre puede ser una herramienta que se centra en el grupo de un hobby por ejemplo es casi la herramienta esencial si sin duda pero hay que la ventaja de que no pagamos el uso de los clientes y el servicio y tal vez lo entras en el problema pero hay problemas el software que tú compras es de uso académico y no está permitiendo si quieres dar solución a industria tienes que pagar la membresía en el caso particular del Urobi hay una versión comercial del Urobi tiene algunas limitaciones no es la completa solamente el proceso es que el problema en los casos no lo corre una con determinado con determinados modelos y por ejemplo el tema de Gaussian Gaussian por ejemplo es caro y es un software que corre bastante nuestro usuario y el licenciado en algún momento lo que nosotros hemos dicho ¿por qué tenemos que tener tantas licencias? porque al final lo que estamos haciendo normalmente son licencias institucionales de universidades entonces normalmente nos llega una licencia de X universidad nos la validamos que esté bien y le damos acceso a la licencia que nosotros tenemos instalada en el clúster que es la misma de todos entonces ¿por qué no la compran de manera global todos los usuarios que utilizan ese software y se ahorran realmente un monto elevado cada una de las instituciones entonces si ahí se abren puertas a hacer todo ese tipo de cosas y ahí podemos poner el ejemplo del cincel que lo hace lo mismo con ese mismo modelo exactamente igual en vez de comprar al final que cada universidad tenga su licencia de Springer o de cualquier otra revista se hace de manera global algo así se puede hacer con el software instalado en el clúster eso tiene que hacer el país pero usted podría hacer como un negocio para nosotros eso es lo que está pasando pero lo que pasa es que nosotros estamos ustedes deberían hacer como ofrecerle la detención al servicio porque la administración de esa licencia no es fácil sobre todo el cobro porque tiene que poner de acuerdo a los 10 grupos a lo largo si no es complejo pero no se le pica una negociación porque es una licencia país si no como perdón si eso vuelvo a ser no la cosa si no supercomputadores de academia a este nivel no a día de hoy no o sea hay más chiquititos hay más chiquititos pero y industria tampoco no hay una industria y industria no porque no sale rentable ni siquiera o sea lo que es HPC puro no es un negocio no es negocio claro último pero lo que tiene que ver con el comentario es que contar que no es solo la empresa privada que puede poner recursos también usted tiene un modelo así que funciona bien yo creo es que los proyectos de investigación en casos que puedan y usen obviamente puede incluirse en sus costos de alguna forma y eso a veces la gente no tiene ese reflejo ¿cierto? de incluir el eso es lo que uno visibiliza primero que hay un y luego bueno hay dos modalidades una contraparte o un costo pero hay proyectos de investigación o donde si incluso que usted le paga le pagan por lo uso aunque sea una parte ¿cierto? sí tengo una pregunta yo justo ahora con una colega que me dijo que había usado y que le habían recesado el gas entonces ustedes tienen un aviso así como que que diga si quieres postular a un fondo y tienes que incluirlo porque si no no le van a poder pagar si no lo comentamos a los usuarios que efectivamente cuando hagan la postulación lo incluyan ni siquiera incluso si por ejemplo que me imagino que esta colega pensó que no bien o que eso es visible por ejemplo en la NID tienen un anzito o acá está este como dentro y sería bien bueno para que todo lo para que no se por claro es distinto cuando alguien está postulando de cuando alguien ya tiene el proyecto en el caso que tiene el proyecto tiene que pedir cambio eso pero eso a ustedes se lo indican oye puede cargarlo a gasto de todas maneras nos bueno me imagino si no haces nada de eso te lo pegas de todas maneras nosotros o sea la tasa de 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 rechazo yo creo que es casi nula o sea nosotros o sea creo que se encarga también de hacer todo el seguimiento de todas las pagos del usuario pagar los usuarios muy rara vez nosotros mandamos obviamente si no es un proveedor único mandamos la carta de proveedor único si necesitan cualquier documentación y te la mandamos pero es muy raro que un investigador no diga oye a NID no lo ha rechazado o sea hace muchos años atrás hace muchos años atrás rechazaron un pago a un investigador y mandé algunos correos a NID y aquello a partir de aquel momento ya nunca más hubo problemas por lo menos yo no recuerdo que haya habido problemas ya ahí tiene un caso es que sea común no 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 pero puede porque sea el ítem el ítem concreto del proyecto que nos lo han dejado gastar pero normalmente no tenemos problemas con eso y los aportes que recibimos son considerables entonces decidimos no sé cuántos proyectos realizarán transferencias al mes pero del orden de 10 proyectos yo creo que sí ¿no Pedro? y que no suele haber problemas ¿sí? yo quiero pagar normalmente si tienes proyectos lo que pasa factura no podemos hacer porque con el caso justamente dentro de la Universidad de Chile es distinto porque la Universidad de Chile no puede facturar la Universidad de Chile ahora bien si es un fondis de iniciación o un fondis irregular y la factura va a tu nombre ahí sí o sea ahí sí que podríamos hacerlo pero si es institucional dentro de la Universidad de Chile no podemos facturar así que se tiene al final hay que hacer una compraventa interna que lo hacemos igual y no hay problema con la compraventa interna lo hemos hecho muchas veces ¿se ha hecho con Fondes? con Fondes sí lo hemos hecho sin problema ¿sí? no lo sé no recuerdo haber visto nomás cuando recuerdo lo que usted declara y no recuerdo Fondes sí eso es Fondes sí no es Fondes sí la segunda pregunta tiene que ver con entendí que hay alguna forma de que aplicaciones puedan acá consultando los resultados o está pensado solamente para echar a correr algo sacar el resultado y después no entendí la diferencia entre las dos cosas a ver si hay una página web nosotros perdemos el control o sea porque alguien se conecta a esa página web lanza una aplicación y no sabemos quién está lanzando detrás de eso entonces también es más difícil primero nos complica a la hora de rendir a NIT nos complica a la hora de hacer cualquier tipo de seguimiento entonces preferimos que no haya ese tipo de portales y que el usuario se conecte directamente al clúster para lanzar su simulación y se conecta después tiene los resultados se los lleva no sé si eso le responde a tu pregunta volviendo ah ya la forma como correrla entonces son containerized o algo así como un docker container son batch scripts son linux cano que está con tu penny acceso no debe ser un clúster a ver normalmente los programas que tú vas a utilizar y cuando accedes al clúster vas a tener programas que ya nosotros tenemos instalados unos cientos no sé cuántos cientos de programas tenemos instalados ya disponibles para usar que directamente uno lo carga como un módulo eso es igual se ve más en la parte técnica que ahora explicaré cuándo se hará una sesión de técnica pero también puede llegar a lanzar containers no lanzas o sea si tienes un docker el docker lo puedes convertir a otro tipo de contenedor que es compatible con nuestro sistema gestor de recursos y puedes llegar a ocuparlo ahora bien los contenedores son cómodos son rápidos porque ya tienes todo el software instalado pero a diferencia del software que nosotros compilamos instalamos y optimizamos en el cast muchas veces no está optimizado con eso que te quiero decir que el mismo programa si tú lo tienes en tu contenedor versus el que nosotros tenemos compilado y optimizado en el clúster puede que tarde mucho más tiempo en ejecutarse que el otro quizás sí que pasa si no puede ser compilado por ejemplo Python ¿por ejemplo? Python Python lo tenemos compilado o PyTorch Python no puede ser compilado ah no pero nosotros compilamos Python o sea nosotros lo que vamos a compilar es el entorno de Python o sea nosotros nos descargamos el código de Python te compilamos Python un Python que está optimizado para el clúster y tú corre ahí tu código Python o sea tu código Python es el mismo que puede utilizar o sea si tú quieres lanzar tu código Python lo puedes lanzar dentro de un contenedor pero va a ser mucho más conveniente utilizar el Python que nosotros tenemos compilado con tu código fuente de Python va a ir mucho más rápido va a ser más eficiente sobre todo no por Python en sí sino también por las librerías subyacentes a Python un Pyce hay Pyce todas esas librerías que normalmente se basan en lenguaje C nosotros las tenemos compiladas optimizadas para el class tú también pero como tú tenés su propio vaso de dados yo puedo acceder como rápido por ejemplo si tengo un montón de datos si no obviamente no puedes poner todo en RAM ¿puedo como acceder desde cara el número de esos vasos de datos? sí podrías tener porque realmente igual justamente esta slide responde a eso pero todos los datos están compartidos con todos los nodos entonces de tal manera que tú si tu programa lo divides o sea básicamente cada una de esas instancias va a leer parcialmente los datos que tienes compartidos de la base de datos cada uno va a trabajar con su subconjunto de datos de manera independiente o sea uno lo puede hacer porque igual volviendo a esta slide los usuarios se conectan desde cualquier parte del mundo a través de internet a los nodos de acceso el usuario al final lo único que están viendo entonces esos servidores esos nodos de acceso los que están dentro que básicamente es una terminal Linux y ahí es donde van a tener sus programas van a cargar los módulos van a lanzar las simulaciones van a obtener los resultados se los van a copiar a su computador o incluso lo pueden visualizar localmente hay un nodo gestor de recursos el nodo gestor de recursos básicamente él sabe en cada momento qué recursos están siendo ocupados y cuáles están libres de todos los nodos de procesamiento que hay o sea al final tenemos 6.000 núcleos de cómputo básicamente el usuario cuando lanza una tarea esa tarea va a una lista de espera en la lista de espera el que tiene más prioridad básicamente una lista FIFO igual se va a usar algún parámetro un poquito más no voy a entrar en detalles pero básicamente una lista FIFO el que más prioridad tiene es ver si hay recursos disponibles si hay recursos disponibles se lo asigna los marca como ocupados y se va al siguiente de la lista si no tiene recursos disponibles espera a que se desocupen hace un pequeño tapón y cuando haya recursos disponibles se asigna eso es básicamente cómo funciona y todos los nodos tienen compartido un almacenamiento común de tal manera que cuando tú lanzas una simulación este nodo puede leer una parte de la base de datos este puede leer otra parte de la base de datos y así entonces ¿cómo guardas los resultados? los resultados los resultados los va a guardar localmente en el disco duro que está compartido cada uno va a guardar su resultado local ahí depende de cómo tengas tú implementado el código pero si tú implementas tu código de tal manera que al final se divida en cinco procesos distintos cada uno en un nodo por decir algo en el mismo nodo y cada uno de ellos va a escribir un resultado va a leer parcialmente la entrada y va a escribir un resultado parcial tienes que llevar cuidado que en tu código a la hora de escribir ese resultado parcial no machaque el que está escribiendo el proceso de al lado porque le pones distintos nombres o algo pero eso se controla a nivel de programación o sea esos programadores que tienen que preocuparse de cómo va a leer los datos y de que cuando va a escribir los resultados al final no se sobreescriba un proceso a otro no machaque el uso ¿no tenías algo como de Apache Drive o algo así tú puedes como leer directamente desde su red local la base de datos para manejar esa autonomía de leer y scripting no entendí bien la pregunta You don't have any database manager that you can use on your local network that can handle the autonomía of writing the data like that like obviously if you're writing for local disk yes you have to worry about like there's two file pointers hanging on the same file but if you're writing for like for example Apache Hive you can just write the data over the local web to that database and then you can handle writing the same thing like it handles autonomous or like autonomous yeah habría que verlo pero actualmente no tenemos nada que haga algo por el estilo o sea ¿cómo? no sí sí principalmente pero por eso ya te dejamos seguir porque ya no sí yo igual no yo al principio a mí me da igual llegar a la slide dos que tres es el sentido de seis no dos son cerca de seis mil núcleos cerca de seis mil núcleos núcleos de computo cores ah dije nodos seis mil nodos ahí no me está pasando los slides ahí se fue voy a pinchar ahora ya debería de ahí va vale ahí recuperé control ya tenemos el supercomputador más potente de Chile el Huacolda Lestraru Huacolda es una máquina ahora voy a ver los detalles de cada una de ellas Huacolda fue adquirido en 2019 Lestraru en el 2014 Lestraru le queda ya poco tiempo de vida útil normalmente este tipo de infraestructuras se suelen renovar cada cuatro cinco años nosotros lo hemos explotado un poquito más a día de hoy sigue operativo uno puede puede lanzar en el clúster y puede utilizar sus nodos de cómputo son 132 nodos de cómputo 2640 núcleos de cómputo y cosas importantes no voy a enterrar en muchos detalles de la parte técnica la red de interconexión antes lo dije normalmente este tipo de infraestructuras lleva una red de interconexión especial en este caso utilizamos redes infinivan infinivan más allá que en este caso tenga 56 gigaíts por segundo la actual tecnología NDR tenga 800 gigaíts por segundo lo más importante de utilizar infinivan es la latencia los tiempos de comunicación los tiempos que tardan en establecerse comunicaciones entre dos máquinas distintas que es de tres órdenes de magnitud menos que una red Ethernet entonces ahí hay un detalle bastante importante y eso permite que los programas escalen conforme van aumentando el número de máquinas que se suman en la solución para resolver el problema y por otro lado aquí también teníamos un almacenamiento especial que ya no está en el clúster de hecho la red infinivan esperemos que a mitad del año que viene ya haya sido sustituida por la nueva infraestructura que tiene que llegar así que esta debería estar tachada dentro de poco y el almacenamiento ya se nos quedó muy pequeño y el rendimiento tampoco era demasiado elevado para la época actual así que también lo renovamos ahora veremos por qué infraestructura renovamos el almacenamiento Wacolda fue adquirido en el 2019 tiene tres tipos de nodos distintos por un lado tiene los nodos que más requerimos que es CPU pura y dura que son 48 nodos cada uno de ellos con 44 núcleos de cómputo 192 gigas de RAM hay 9 nodos que tienen mayor capacidad de memoria RAM para resolver problemas que requieren mayor uso mayor demanda de RAM que tienen 768 gigas de RAM y lo comentaba antes también las GPUs o sea también tenemos GPUs que sobre todo se comportan bien para tareas de inteligencia artificial también hay otras tareas no solo inteligencia artificial por ejemplo correr toda la parte de drag discovery y corre bastante bien en GPUs también un servidor decir un nodo de cómputo es lo mismo que decir un servidor perdón voy a hablar de manera independiente de nodo o servidor una máquina un computador básicamente un nodo de cómputo es un servidor o un computador computador aislado con su memoria RAM con su CPU su placa base uniéndolo todo ¿CPUs tienen nombre de comparación con SLA o NVLink? no no lo tenemos no de hecho en algún momento lo que pasa es que se encarece bastante si hubieran puesto por ejemplo NVLink y y optamos por no comprarlo de hecho aquí hay un tema o sea porque con la GPU o sea cuando nosotros hicimos cuando nosotros hicimos esta compra no decimos oye vamos a comprar esto porque nosotros decimos que vamos a comprar esto hicimos una encuesta nos basamos las estadísticas del uso de los usuarios hay que tener en cuenta que nosotros no somos usuarios de esta infraestructura así que vemos la demanda que hay nacional y en base de eso escribimos la infraestructura para satisfacer de la mejor manera las necesidades en nuestro caso había una gran cantidad de usuarios que estaba demandando muchísima GPU cuando nosotros cuando nosotros cuando nosotros adquirimos estas 4 GPU realmente muy pocos usuarios la usaban y el tiempo que pasaba en la ciosa era alto y si hablamos de multi GPU que realmente al final es para lo que queremos utilizar el NVLink el NVLink no había nadie casi nadie que utilizara multi GPU entonces también hay invertir en un servidor que tenga el NVLink para nada entonces por eso no estamos tanto por utilizar esa tecnología porque realmente a la fecha el uso que se hace de GPU en Chile y las necesidades que hay son bajas igual ahora vamos a adquirir 12 GPU nuevas veremos a ver lo que se usan si fuera por lo que dicen nuestros usuarios habríamos comprado 500 o 1000 pero realmente hemos comprado 12 y no creo que se usen todas ¿está bien? ya perfecto buena pregunta efectivamente hay programas que se van a adaptar mucho mejor a un tipo de arquitectura de supercomputador y eso se evalúa cuando no hacen una solicitud uno de los puntos de evaluar es que tan adecuada son el software que están corriendo con un supercomputador hay software que directamente no va a correr nunca en un supercomputador es decir si nos piden correr un software en Windows no todo se basa en Linux por lo tanto el software no va a correr en el supercomputador si nos piden correr un software que corre en Linux y es secuencial pero realmente las simulaciones duran muy poco tiempo tampoco va a tener sentido que pidan una cuenta aquí para algo que podrían correr en su propio computador eso con las propias pruebas que ellos hacen se van a dar cuenta cuando digo ellos los usuarios hacen o hacéis vaya a ver que efectivamente no tiene sentido utilizar este tipo de infraestructura más que matar una mosca cañonazo o sea si en cambio aunque a pesar de que la simulación sea chiquitita tienes que correr millones de ellas ahí ya va a necesitar un supercomputador porque no va en un computador normal no va a poder correr millones de simulaciones chiquititas porque no te va a dar el tiempo para esperar los resultados vas a necesitar un supercomputador y correr miles de tareas en paralelo utilizar el supercomputador utilizar esas miles de tareas en paralelo y tardar si utilizas mil núcleos mil veces menos en obtener esos resultados entonces hay que verlo caso a caso no podemos poner una guía de qué programas pueden correr y cuáles no en un supercomputador pero sí que cuando recibimos los requerimientos oye quiero correr esto en un supercomputador le decimos oye tiene sentido no tiene sentido porque hay que ver cosas que van más allá por ejemplo software que está licenciado con licencia stand alone es decir la licencia va atachada a un servidor concreto en un supercomputador y veíamos antes en el esquema el pequeño diagrama que mostraba todos los nodos de cómputo todos los computadores donde se puede asignar la tarea están compartidos por todos los usuarios si la licencia es stand alone y va ligada a un único nodo de cómputo deberíamos de reservarlo a ese usuario para que solo lo pudiera ocupar él o podría quedarse en la cola de espera esperando muchísimo tiempo porque justamente es el nodo el único nodo que está ocupado en todos los clúster entonces lo normal es que se pide otro tipo de licenciamiento distinto para poder ocupar este tipo de infraestructura que se llama licencia de tipo flotante básicamente hay un servidor cuando se lanza el recurso consume la licencia caiga en el servidor que caiga y no se puede ocupar ningún otro entonces por eso digo hay muchos matices que hay que ver dependiendo del software no hay una receta universal que nosotros podamos decir esto puede correr y esto no hay que verlo siempre en el detalle pero algunas líneas generales son las que he dicho ahora ¿Hay tipos de procesos que pueden discusar? aquí cualquier algoritmo convencional obviamente estamos hablando de la cp de al final de computación tradicional por lo tanto cualquier algoritmo va a poder ser solventado aquí no hay problema con la gpu si que es distinto con la gpu necesitas que tu problema sea paralelo masivamente paralelo y por lo tanto si no cumple esa condición no va a tener sentido correrlo en ese tipo de arquitectura pero con la cpu cualquier problema es susceptible de correrlo en una cpu ahora bien si diferenciamos de correr de una cpu un computador normal a una cpu de un supercomputador así que ahí sí que podemos hacer diferencias que son las que decía antes si tiene sentido o no ¿Cómo? ¿Los nodos de cpu? Sí, pueden hablar normalmente lo que pasa es que un nodo donde está una gpu es un nodo cpu básicamente que tiene una tarjeta gráfica pinchada en ese nodo que comparte los recursos de hecho lo normal tú cuando vas a utilizar vas a lanzar una tarea en la gpu tú la lanzas en la cpu la cpu se encarga de copiar los datos en la gpu le pasa el control de la gpu para que se ejecute para que se ejecute cuando termina se encarga de copiar los datos de resultados en la cpu en la memoria de la cpu y ahí uno trabaja y a lo mejor hace algún un post procesamiento que no pudo hacer la gpu entonces normalmente trabajan de manera combinada o sea hay veces que incluso no solo es que le pase el control a la gpu y se quede esperando a que termine sino que mientras que la gpu está avanzando en su procesamiento la cpu también está procesando en paralelo otro tipo de tareas que no se lanzan en gpu entonces muchas veces colaboran y los dos están con el uso al 100% no es lo más común pero hay veces que sí sobre todo en dinámica molecular es bastante común que estén trabajando los dos hay casos por ejemplo que ocurre un experimento en gran cantidad que utiliza por ejemplo y corre eso desde eso yo puedo tomar esa información y agrega anda un modelo que corre en mi un que corre en el que creo porque necesita gran escalas de computación para cosas como y también creer como resultados que yo almacenar conjuntos y entrena un par de gpu eso es claro que lo puede hacer sin duda alguna o sea no tengo un problema en hacer ese tipo de mezcla de cómputo tú tenes cuenta que el almacenamiento está compartido entonces tú puedes lanzar algún gpu ese resultado obtenerlo después para hacer cualquier cálculo en otra en cpu incluso el sistema gestor de recursos te permite lanzar tareas con algún tipo de anidación de tal manera cuando termine esta en gpu empiece la otra para complementar cuando termine esta lanza empiece la gpu entonces tú puedes anidarlo y puedes hacer ese tipo de cosas con el sistema gestor de recursos de manera que te lo hagan automáticamente y tan pronto termine una tarea empiece otra ¿cómo? ¿cómo? por manejo de comunicación entonces que te doy para hacerlo eficientemente el almacenamiento antes comenté muy rápidamente que el almacenamiento que teníamos ya no estaba encendido y que había sido sustituido el almacenamiento que tenemos actualmente se basa en una solución de IBM respecto a un scale concretamente como se llama antiguo GPFS y son 4 petabytes de almacenamiento pasamos de 260 teras a 4 petabytes de almacenamiento el crecimiento que tuvimos fue bastante importante pero algo que aún no enorgullece más no solo el crecimiento del volumen de almacenamiento es el rendimiento que tiene esta nueva solución o sea podemos afirmar sin duda alguna que es una solución de clase mundial en el 2021 cuando adquirimos la solución hay una lista de los supercomputadores más potentes del mundo que posiblemente alguien la conozca que son los el tos500.org y también hay una página web que no es tan conocida que es el IO500 que son las soluciones de almacenamiento de alto rendimiento más potentes del mundo entonces postulamos en esa lista y quedamos en el puesto 39 del mundo en la lista principal y en la lista de un reto con exactamente 10 servidores con 10 máquinas 10 computadores haciendo pruebas quedamos en el puesto 36 me gusta también esta lista porque estamos por debajo justamente del TIAng2 el TIAng2 fue el supercomputador más potente del mundo durante muchísimos años entonces realmente la solución de almacenamiento que tenemos es una solución de clase mundial en eficiencia en eficiencia si, eso es meter más disco duro y meter más disco duro ¿cuántos pedacitos hay que es el la renovación? el robot de cinta si, bueno también hay un robot de cinta que es parte cuando compramos la solución de Spectuna Scale también compramos un robot de cinta que de hecho se comunica bastante bien con el Spectuna Scale se pueden mover datos básicamente sin entrar en demasiado detalle hay tres tiers de datos o sea tres niveles de datos por un lado tenemos discos duros NVMe muy rápidos por otro lado tenemos discos duros NLSAS que son más lentos y más económicos y por otro lado el robot de cinta entonces podemos administrar como los datos se mueven de un nivel a otro de manera automática y para los usuarios no es totalmente transparente o sea ellos no se meten en ese tipo de administración y movimiento de datos voy a comentar muy rápido la compra que estamos haciendo ahora igual tengo otro slide después pero se va a comentarlo después pero no sé si nos va a dar tiempo no sé cómo vamos ya de tiempo a ver estamos comprando ahora mismo una máquina estamos en una etapa de licitación esa nueva máquina crucemos los dedos debiera llegar el año que viene no sé en qué momento sí esperemos esperemos que a mitad de año en noviembre tiene que estar pagado sí o sí o si no tenemos un problema con Anip así que esperemos que la máquina esté operativa como a mitad del año que viene esa máquina va a hacer que el Estraru salga del ecosistema ya no va a estar el Estraru en operativa y va a llegar esta nueva máquina que podría tener algo así como 6.000 núcleos de cómputo y 12 tarjetas gráficas en este caso muy posiblemente no NVIDIA porque en NVIDIA hay un problema de stock a nivel mundial muy posiblemente sea AMR eso con respecto a la compra no voy a dar de momento muchos más detalles de momento todavía no sabemos nada estamos todavía en etapa de licitación así que no no hay nada claro todavía de lo que vamos a tener respecto a la carga del computador la carga que tenemos actualmente el 100% hay colas de espera la gráfica igual podemos ver que hay fluctuaciones entre en este caso entre el 97% y el 75% de uso esta gráfica es del 2022 pero hay que tener en cuenta que es normal que la máquina aunque esté en el 70% haya incluso colas de espera ¿por qué? porque básicamente hay tareas que están en la lista de espera que mencionaba antes las primeras y requieren por decir algo 16 servidores 16 nodos de cómputo y solo hay uno disponible van a hacer un espacio hasta que se liberen los 16 nodos y poder entrar o puede ocurrir que un usuario esté reservando un único núcleo de cómputo pero esté reservando los 768 gigas de RAM que tiene el nodo FAT o toda la RAM del nodo al fin y al cabo y hay 43 núcleos que no se pueden ocupar porque uno de los recursos de la RAM está consumido completamente por ese núcleo entonces esta carga solo mide el uso de CPU el uso de los núcleos de cómputo entonces básicamente virtualmente estamos al 100% todo el tiempo y con la espera el app time en el 2022 no así en el 2023 en el 2023 se nos ha ido varias veces la luz en la facultad hemos tenido varios problemas pero en 2022 el app time fue del 100% realmente para las condiciones que nosotros tenemos de data center y en las que estamos operando fue todo un logro el uso de según área y según institución prefiero verlo directamente en la página web porque está mucho más actualizado o sea básicamente están los datos en tiempo real si nos metemos en la página web del NHPC en la sección acerca del NHPC y este baja lentito pero baja ahí podemos ver la área de impacto esto es en tiempo real básicamente todos los días se actualiza la data y se genera la gráfica así que es el uso que hay actualmente ya lo comenté antes o sea principalmente física y química suelen estar siempre suelen ser los que más usan el supercomputador aquí en Chile por lo menos y en general en todo el mundo son áreas que demandan muchas capacidades de cómputo bioinformática está bastante alto física astronomía aquí se puede ver ya digo oceanografía también está bastante alto toda la parte de clima aquí se ve las áreas que más usan el supercomputador y como digo la parte positiva de esto es que en tiempo real uno puede entrar cada cierto tiempo y puede ver los datos como se van actualizando si la barrita del estado está aquí aquí ¿cómo? por un lado lo que tenemos sí normalmente no entra demasiado en la gráfica pero esta parte de acá son las horas de cómputo que hay y una hora de cómputo efectivamente cuando uno ve esta cantidad de horas de cómputo dice ¿cómo es posible? y esto es en 12 meses en una ventana de 12 meses si una simulación ocupa 10 núcleos de cómputo durante una hora se conseguirán 10 horas por eso al final el número de horas es tan elevado porque al final se multiplican el número de horas del año por el número de núcleos que tenemos disponibles así que en este lado de acá se ven las horas de cómputo que hacen en escala logarítmica por distintas áreas y a la derecha el número de usuarios de cada una de las áreas ¿no? 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 Gracias.